Nos pasa a las dos lo mismo. Les quiero contar que anoche fui a ver a Brian Adams al Luna Park. Contanos mucho. Espectacular. Pero quiero contar lo que me pasó antes. Yo iba con una amiga, con mi amiga Vanessa, y entonces, digo, vamos a estacionar acá en una esquina, bien o no prohibido, todo perfecto. Y en eso viene un señor del lado a la derecha, me hace así bajo el vidrio hasta la mitad, me dice, ¿venís al Luna Park? Sí. Estaciona ya porque acá te lo va a llevar la grúa. Cuando yo les voy a contestar, pero viene un policía corriendo, pero a una velocidad. Y subo el vidrio, no, no, horrible, subo el vidrio y venía un policía del otro lado, lo agarraron, lo tiraron contra mi auto, era un chorro. ¡Ah! ¡Un chorro! ¿En serio? ¿Pero el tipo estaba caminando con el auto? No, el tipo estaba parado, salió de las sombras y yo creí que era un trapito. ¡Ah! Entonces me dijo, si va a estacionar acá, va a estacionar ahí. ¿Te parece? Sí. Y cuando subo el vidrio. ¡Claro! ¡Claro! Era un chorro. ¡Claro! ¡Claro! Lo veo venir corriendo que decimos, ¿qué le pasa a este policía que venía a esa velocidad? Pero no sabés cómo corría, me decía, debe haber un chorro. El chorro era el que nos estaba hablando. Te lo juro y se lo llevaron. Viste, nos quedamos así las dos en el auto. Dijimos, ¡ay, mirá de lo que zafamos! Tenemos un ángel de la guarda, alguien que nos está cuidando. Bueno, nos hizo disfrutar esas cosas que te hace disfrutar el doble del show, pero la pasamos mal, mal. O sea, ese asunto que nos dieron, porque después... ¡Qué presión, aparte! ¡Terrible! ¿Eh? Sí, además la buena fe, sí. Claro, eso estaba pensando, la inocencia de que vos ibas a darle bola. No, 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 fue una cosa tremenda. No, no. Tremenda, la verdad que nos quedamos así. Dije, mañana lo voy a contar en el programa porque la verdad... No, no, no hay que bajar el vidrio, si alguien se está cerca. Sí, pero viste que uno cae. No, 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 no. ¿Cómo termina cayendo? ¿Por qué estoy estacionando acá que hay miles de playas? ¿Cuánto que podés ahorrar realmente? Yo te lo iba a preguntar. Yo te iba a preguntar, digo, ¿por qué en la calle? Sí, qué sé yo, de noche, tío. No pasa nada, si estacionás en la calle, estás enfrente. No, sí. En zonas que se... No, perdón.